Antes de analizar el reencuentro entre Benzema y Mbappé, vamos con una maravillosa noticia de Messi. El Leo Messi más íntimo atendió a los micrófonos de TIC recordando el legado de Maradona y su dedicatoria especial tras su muerte. Además, el astro argentino rememoró los tiempos más duros con la selección, haciendo especial hincapié en la anterior generación. En todos los partidos sabíamos que Diego estaba siempre con nosotros. Esto nunca lo conté a nadie sobre el festejo. La noche antes estaba con Antonella hablando sobre qué hacerle a Diego. Arriba de la casa tengo el museo con trofeos, camisetas y demás. Voy a ver si hay alguna camiseta de la selección o algo. Subí y en una puertita que siempre está cerrada, veo que está abierta y en una silla estaba el 10 de la camiseta de Newell's. No sé qué hacía ahí porque ni me acordaba que la tenía. Fue verla y decir, ya está, es esa. Fue increíble, la verdad, es increíble. Encima fue raro porque no venía haciendo muchos goles en esa época. No era que no hacía goles en todos los partidos. En ese encuentro pasó, estábamos yendo a 2 o 3 a 0 y no se daba el gol. De la nada apareció esa jugada. Me acordé de la camiseta y esperé a estar solo para mostrarla. Siempre es una alegría venir a la selección. Lo que se ve a través de la tele o de las redes sociales es verdad. Es un grupo muy lindo y la pasamos muy bien entre nosotros. Venimos de ganar la Copa América y eso también ayuda a que el ambiente sea así. De hace un tiempo voy viendo que la gente de Argentina y con el periodismo, que en otra época fue durísimo conmigo y con la selección, ha cambiado. Se habla de otra manera. Se habla con mucho más respeto que en otros tiempos. Sentir ese respaldo para mí fue hermoso. Lo que estamos viendo con este grupo después de ganar la Copa América fue hermoso. Cuando veo las imágenes me vienen todos los recuerdos de ese momento tras haberlo conseguido. Pero ya pasó, se consiguió. Así como cuando no nos tocaba ganarla y había que seguir adelante. Es un recuerdo hermoso y va a estar siempre ahí. Vienen nuevos retos, nuevos objetivos. No fuimos verdaderamente conscientes de lo que pasó. Yo lo viví desde lejos y no entendía la situación hasta que pude hablar con él. Entonces vi realmente que podía ser muchísimo peor. Él es una persona especial con una personalidad diferente a todos. Por suerte encontró rápido otro camino y se le ve bien. Disfruta de lo que hace. Se le echa mucho de menos en la selección en todo. Yo en especial porque estaba todo el día pegado a él. Nos levantamos juntos, dormíamos juntos, se le extrañaba. Yo en lo personal muchísimo. Si bien era otro Kun y era más tranquilo, siempre se hacía notar. Por tanto, tremenda la historia que hay detrás de ese homenaje de Messi a Maradona. El curso pasado en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé que se ha reencontrado con Karim Benzema en la selección francesa. Tras todo lo sucedido en su decisión de futuro de seguir en el Paris Saint Germain. Terminadas las distintas competiciones europeas, llegó el turno de los compromisos internacionales. Los equipos que restan para completar el cupo al mundial, la finalísima entre Argentina e Italia o el comienzo de la UEFA Nation League. Serán algunos de los atractivos, aunque no los únicos. Sin embargo, una de las imágenes que más morbo suscitaría era el reencuentro entre la selección francesa entre Kylian Mbappé y Karim Benzema. El atacante del Paris Saint Germain decidió cambiar a última hora de idea y firmó una ampliación del contrato millonario hasta 2025 con el club parisino. Por su parte, el atacante del Real Madrid se incorporó a la concentración gala este lunes y como flamante campeón de la Champions League. La cuenta oficial de Twitter de Francia publicó un video con la felicitación de todos los jugadores y cuerpo técnico. Y como no pudo ser de otra manera, Mbappé siguió el ejemplo de sus compañeros. El delantero mostró una sonrisa de oreja a oreja y se fundió con un caluroso abrazo con su compatriota que a punto estuvo de ser también su compañero de equipo. Todo hace indicar que, a pesar del plantón del de Bondi, entre ambos futbolistas no habrían rencillas por ello.